El primer webinar tiene como objetivo mostrarles los recursos a los que tienen acceso por ser miembros de la comunidad dinero. La biblioteca suscribe año con año diferentes recursos para diferentes disciplinas en donde pueden localizar ustedes artículos, libros, videos, ponencias, patentes y otra variedad de materiales que pueden consultar para construir su protocolo de investigación. Más allá de identificar los recursos que tenemos, nuestro propósito también es mostrarles algunas estrategias de búsqueda que les permitan eficientar la recuperación de la información. Estos contenidos, a diferencia de lo que podemos encontrar en la red, nos datan de una serie de herramientas dentro de sus plataformas que nos hace mucho más fácil llegar al contenido, la construcción del estado del arte también, en cuanto a que podemos nosotros seleccionar qué tipo de materiales estamos buscando, sobre qué temáticas, con qué énfasis particular en algún punto, en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo, en una disciplina, de un autor en particular. Entonces, todos estos elementos se hacen mucho más difícil poderlos localizar cuando tenemos un espacio abierto que carece en muchos casos de todos estos filtros y también en otros, todavía siendo un poco más ambiguo, pues, que carece inclusive de una verificación de que el material cumpla con la calidad editorial que debe tener un trabajo de investigación. Estos son los puntos que queremos nosotros abordar, abrir las ventanas para que ustedes puedan localizar estos materiales que, insisto, son de calidad probada, ¿no? Han sido verificados ya por personas que conocen y que a ustedes les van a facilitar muchísimo el poder consultar, el poder consumir esta información, procesarla para luego plasmarla en sus protocolos de investigación y construyendo el estado del arte que los llevará a nuevos horizontes, inclusive a lo mejor hasta cambios o énfasis en sus investigaciones. Gracias por ver el video.